Sí, está bueno. Esa sí, pero la otra no, no es bueno. Sí. Y día 27 el internet. Sí, sí, sí. Internet no. Sí, internet, sí. Ahora aquí ilustiando el sur. Dile 10. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué arte, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que has peinado de máquina! ¡No lo llevo de máquina! ¡Este hombre, eh, po!